¿Qué son tus motivos? ¿Cuáles son tus motivos? Ya te expliqué cuáles son los motivos, yo te explico el caballero. No me puedes detener, no me puedes detener hasta que haya alguien aquí, no, no, no. Te van a pasar a traer y vamos a ocasionar un circunstancio. Pásale para acá caballero. No me puedes esposar, ¿sabes? Ya se te explicó cuáles son los motivos caballero. A ver, explícame los motivos. Ya se te pasa, te pasas para acá, por favor. A ver, explícame los motivos. Por eso, ya se te explico el caballero. Me voy a pedirte, por favor, que guardes tu teléfono. No lo puedo guardar. No me digas que nosotros te quitamos saldo. A ver, a ver, a ver, mantén tu distancia. Tres elementos para mí, o sea. Pásale caballero, se te está hablando en buena onda. Ajá, se te está hablando en buena onda. Vuelta por favor caballero. Aquí me espero. Vuelta. Aquí me espero. Pásale caballero. Aquí me espero. Pásale para acá caballero. Pásale para acá caballero, por favor. Pero explícame por qué me vas a esposar. No, necesito que me digas. ¿Cómo me vas a esposar? ¿Por qué me vas a esposar? Pásale para acá caballero. Ok. Ajá. Sus evidencias. Por eso, pásale para acá. ¿Bajo qué? Víctima de abuso de autoridad por parte de elementos de la policía de San Andrés Cholula, Ryan fue detenido e intimidado por los elementos. Señala que tras dar a conocer su caso, ha descubierto que no ha sido la única víctima de los elementos. Tomo una salida de Lomas, que es la última, de Lomas 2, el último puente. Transcurro a tomar esa salida para ir a tomar gasolina en el transcurso de tomar la lateral de la vía Tlizcayo, de la autopista. Me logró percatar de que había tres oficiales en moto haciendo una detención y al verme ellos saliendo de la lateral, me hacen la parada y de igual manera procedo a detenerme. En ese momento yo no venía grabando. Al hacer la detención, los oficiales muy hostigosamente se me juntan, me cruzan las motos, me acorralan y me empiezan a intimidar porque me hacen una acusación falsa de supuestamente haberme brincado en la caseta. Cuando, pues, es una mentira, ¿no? Empecé a grabar, claro, defendiendo mis derechos como persona y seguían hostigándome diciendo que ameritaba corralón y que me detuvieran. Por lo cual, pues, yo logré ver que ni siquiera eran tránsito ni nada y les dije que no era justo. Entonces ellos me dicen, no, pues si quieres te llamo a Guardia Nacional, en mi video logro mencionar eso y lo menciono porque ellos me lo mencionan a mí. Como amenazando. Como amenazando, exacto. Claramente, no soy el único que lo sabe, en todo Puebla y más en esa zona, muy frecuentemente, pues, está la corrupción. Bueno, yo no quise ser parte y de igual manera, pues, siento que no hubiera habido caso de que si en verdad hubiera hecho lo que me acusaban, pues, hubiera transcurrido la famosa mordida, ¿no? Pero de igual manera, pues, no apoyo ni fomento eso. Ahora, también importante mencionar, no generaste que te persiguieran, ellos estaban ahí, te marcaron en alto y tú te detuviste. En efecto, en efecto, me detuve y empecé a grabar cuando empecé a ver el hostigamiento, cuando me di cuenta de qué es lo que buscaban. Entonces, al percatarse ellos de que estaba yo grabando, pues, la incomodidad se hizo notar porque yo en todo momento mantuve distancia, no los ofendí. Y ese es mi enojo, ¿no? Mi impotencia, porque ya ni a los verdaderos criminales les hacen eso. En segunda, hubo muchas faltas ahí por parte de la autoridad porque tenían radios, no sé por qué no usaron radios, usaban sus teléfonos celulares para intimidarme. Todo fue muy rápido, de verdad. No se me hicieron los modos. Abusaron de que no había nadie en viendo, nadie en quien me pudiera ayudar. El abuso de autoridad fue clarísimo. Nomás mantén tu distancia también tú. Pues no me hagas retroceder porque me estás acosando, ¿sale? Yo guardo mi distancia, si tú la guardas, ¿vale? No te me puedes acercar, no sé ni por qué me quieres esposar, ¿vale? Continuos, caballero. ¿Sale? Pásale para acá, caballero. Pásale para acá, caballero. Aquí mantengo mi distancia, de este lado. ¿Sale? Pásale para acá, caballero. Pásale para acá. Pásale para acá. Es en serio que tantos elementos Es en serio Seis elementos es en serio Dejen trabajar caramba Seis elementos es en serio Ve como me estas tomando A ver a ver A ver a ver Si no les estoy A ver ¿Por qué me acosan? ¿Por qué me acosan? Son seis elementos Nadie te está acosando Son seis elementos ¿Por qué me acosan? Mira a ver Seis elementos Y me estas tomando por la fuerza No te estoy tomando por la fuerza caballero ¿Y el elemento de aquí? El joven trabaja como repartidor Y se encontraba dentro de su jornada laboral Cabe mencionar que tras detenerse Por solicitud de los policías Mostró su documentación en orden Sin embargo Quedó detenido sin razón Y fueron seis los policías Que lo intimidaron Claro, en efecto En el video se logra ver Que tengo todo en orden Licencia de tarjeta de circulación Licencia de conducir Y mi identificación Yo en ningún momento Me negan a dar nada En otra ocasión Igual un policía Me quitó mi licencia Y me estaba extorsionando Por eso es que en el video Yo logro decir Que no se la podía Se la podía enseñar Pero ya todos sabemos Que es parte de ellos No sé cómo se manejen Pero es mi disgusto Porque no es justo Alguien trabajando Y vaya Más que nada Vienen a perjudicar a alguien Que está trabajando Que está ganando la vida Porque pues una multa Sus sumas no son nada Económicas Ese dinero no se lo gana nadie En un día O sea Un repartidor Vamos El salario mínimo es de Doscientos cuarenta y nueve pesos Me parece Y si imaginas Son ocho días de trabajo De alguien Ir a pagar una multa Entonces Es mi inconformidad El día de hoy Todavía no puedo sacar mi moto Me dan largas Entonces Pues vengo a denunciar eso Para ver si alguna Autoridad Competente Me podría ayudar O apoyar en ese aspecto Sí Mi disgustar fue Más porque Al subirme a la unidad Al principio Me toman por la fuerza No alcancé a grabar Lo demás Por miedo a que Me quitaran mi celular Me hicieran algo Y borraran el video Entonces dejé de grabar Pero me tomaron por la fuerza Me esposaron Me lastimaron las manos Al momento de llevarme En su unidad Pues como un criminal La patrulla iba Con su torreta Apartando a todo mundo Como si hubiera Hecho algún delito grande Y creo que ya ni a los grandes criminales Les hacen eso Sí, eso es Y denuncio Lo denuncié por las plataformas digitales Para que No fuéramos más víctimas de esto Porque claro está Que todos los días Está pasando esto Pero No lo apoyo Gracias por ver el video Gracias.